¿Tú crees realmente que Apple va a dejar abandonada a las Apple Vision Pro? Lo comentamos en el vídeo. Bueno chicos, sí, hay un par de noticias, un par de personas que están diciendo que Apple podría abandonar las Apple Vision Pro. No es un clickbait, es que lo han dicho dos personas importante. Uno es Michin Kuo y el otro es el... Mark Gurman. Mark Gurman, expertos en Apple. Lo han dicho ellos, os vamos a contar la noticia de ellos. Os vamos a contar porque ha habido un revuelo y hay otros medios que han salido a contraatacar eso y han dicho que no, que no, que no van por ahí los tiros. Y os vamos a contar todo, damos un poquito a nuestra opinión y luego vosotros sacáis conclusiones, ¿vale? Esto es lo que está pasando con el ecosistema de Apple. Intentaremos ser subobjetivos y luego ya al final somos un poco más subjetivos, ¿sí? Bien. ¡Empezamos! Bueno, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Michin Kuo, Mark Gurman. Yo me encargo de Michin Kuo, tú de Mark Gurman. ¿Te parece? Vale. Vale, a ver, Michin Kuo. Os voy a leer, tengo aquí un poco la chuleta. Esto es lo que ha dicho él realmente, ¿vale? Las Apple Vision Pro han cortado la producción a 400 o 400.000 unidades en comparación con las 700 o 800.000 unidades que tenían previstas. O sea, han reducido como a la mitad. Eso es lo que dice en su post, ¿vale? Directamente. Estoy leyendo, o sea, no me estoy inventando nada. En el punto 2 dice que este recorte que ha habido de demanda lo hace antes de lanzar las Apple Vision Pro al mercado no estadounidense. Lo que significa, según él, que el mercado estadounidense ha fallado, no han tenido tantas ventas como esperaban y Apple ha decidido tomar una postura un poquito más conservativa, conservadora, conservadora, conservativa, para los que están fuera de US. Punto 3. Debido a esto, Apple está revisando su roadmap, o sea, las planificaciones que tienen, y puede que cancelen, ¿vale?, las Vision Pro más baratas que iban a salir en 2025, ¿vale? Se esperaba para el tercer, cuarto, cuarto de 2025, pues parece ser, según Michiun Kuo, que no lo van a sacar, que lo han cancelado. Y además añade una nota más y dice que hay tres tópicos, ¿vale?, porque Apple está empujando todo este ecosistema, todo el mercado, que van a bajar en el mercado, ¿vale?, que van a ser menos demandantes debido a eso. Habla de los headsets en general de Mixer Reality, es verdad que esto lo ha empujado. Esto es lo que dice Michiun Kuo, ¿eh?, repito. Claro, todo esto es lo que él dice y ha publicado en un post. Eso es, no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es lo que tal, algunas yo estoy de acuerdo, otras no, pero bueno, eso lo vemos ahora, ¿vale? Entonces, según él, va a declinar, no va a haber tanto interés en los headsets de Mixer Reality. Entonces, todas esas gafas que están apostando por el pass-through y tal, dice que no, que eso que va a bajar de interés. Y sin embargo, dice que la VR, ¿vale?, o sea, lo que es Sin Mixer Reality, que, bueno, que es un nicho que ya está establecido y que ya tiene su pequeño éxito en juego. Luego habla, el segundo punto es de las lentes Pancake y dice que también van a bajar porque básicamente son muy caras, encarece el producto y entonces, pues, los inversores ya no van a tener tanta gana de poner ahí pasta y va a bajar y entonces quizá los nuevos dispositivos vengan sin lentes Pancake. Y luego, las MicroLED, que es el tercer punto, dice más o menos lo mismo que con las Pancake, ¿no? Que al final, como ellos están muy expuestos con las MicroLED, que al no tener esto tanto éxito, pues seguramente nuevos dispositivos no estén tan. Eso es lo que dice Michinkuo. ¿Qué dice el señor Gurman? Bueno, en realidad, él habla sobre todo de las ventas, de cómo está yendo la gente a la tienda, ¿no? Y en primer lugar, por ejemplo, las demos que se solicitan cada vez son menos. ¿Las demos te refieres a que la gente va a probar? O sea, las citas que se piden para yo quiero ir a probar las Apple Vision Pro, pues son muy pocas. Y luego, ya no solamente eso, sino que luego realmente la gente no va realmente a probarla. Muy poquitos de los poquitos que piden la cita, muy poquitos realmente hacen la demo. Porque este señor está haciendo encuestas a las tiendas. Claro, y luego otra cosa que ha descubierto ha sido que antes tenían dos ventas al día y ahora una a la semana y cuando tienen suerte, ¿vale? O sea, que las tiendas cada vez las venden mucho menos. Y también él ha notado que Apple está haciendo más hincapié en el marketing de las Apple Vision Pro. Claro, hacen más marketing, venden menos y simplemente ha publicado eso. Entonces, claro, coges esto de Min Chin Kuo, coges este de tío y ¡pum! Las Apple Vision se van a la mirada. Estos, algunos titulares, algunas noticias, un poquito, ¿no? Eso es la primera fase. Claro. La segunda fase ha sido el contraataque de algunos medios. Que han dicho, vale, vamos a ver, Min Chin Kuo, ¿todo lo que dices es cierto? Pues te voy a decir que no. De hecho, hemos estado investigando y tiene un 73-74% o algo así de efectividad en lo que dice. O sea, que es alto, pero es cierto que no es todo exacto lo que dice. Claro, porque lo que hemos estado también observando, que por eso lo han dicho otros medios también, que han visto que se contradice en algunos momentos. En un momento dice que Apple espera en 2024 unas 500.000 y ahora dice que esperaba unas 700.000 a 800.000 ventas. ¿No? O sea, estamos ahí en contradicción. Esos un poco son los argumentos que ponen. Otro medio habla también de, contra Mark Goodman, dice, a ver, tú lo único que estás describiendo es un proceso natural de un producto. Es decir, cuando el hype tiene ventas y luego, lógicamente, va descendiendo. ¿No? O sea, es lógico. Otra cosita que dicen es el tema de las pantallas, ¿no? Claro. ¿Cómo puede decir Min Chin Kuo que esperaban unas ventas de 700.000 a 800.000 cuando realmente tus proveedores de las pantallas microLED ya nos habían avisado que iban a tener una producción limitada a unas 500.000? Entonces, no tiene sentido. Sony es el proveedor y es verdad que dijeron que tenían unas pequeñas complicaciones y que no le iban a dar soporte para todas esas microLED. Entonces, claro, no pueden tener más de las que pueden producir. O sea, hay cosas ahí un poco que no cuadran. Eso ha sido las dos partes, ¿vale? La parte esta, luego la parte de contraataque y ahora simplemente nuestra opinión. ¿Qué opinas tú? Las gafas están llevando un ciclo natural, como puede llevar cualquier tipo de producto que se lanza al mercado. Tiene unas ventas al principio, que además era un dispositivo muy esperado. Es un dispositivo de nicho con un precio alto. Entonces, está teniendo las ventas esperadas y ahora están empezando a bajar. Ahora, precisamente en esta bajada es cuando van a aprovechar el momento a abrir fuera de Estados Unidos. Que a lo mejor no van a ser una barbaridad de ventas. Pues no lo sabemos. Hombre, un visor de 3.500 pavos, pues tampoco esperemos que se lo compre todo Dios. No, pero sí que habrá ventas, evidentemente. Yo creo que está todo dentro de lo que Apple tenía en su cabeza que iba a ir, por donde iban a ir las ventas y el dispositivo. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que Apple al final tiene un plan. Una cosa que no me cuadra, personalmente, es que si Apple lleva, no sé, 10 años desarrollando estas gafas o esta estrategia, ha metido billones con vea lo bestia para desarrollar todo esto, no creo que lo quite ahora en dos meses. ¿Sabes? En dos o tres meses digan, no, pues ya está, ya no he vendido lo que quería con estas gafas y me retiro. No va a pasar. Y esa es un poco mi opinión. Entonces, al final es verdad que, oye, es buscar un poco el titular, buscar la noticia, buscar de qué forma puedes ver. Pero personalmente yo creo que todo sigue acorde a los planes y que personalmente creo que lo veremos muy pronto. Las gafas aquí en, o sea, que ya se pueda vender fuera de Estados Unidos. Y la que más ganas tengo de todas de ver, esa de barata, ¿no? La Apple Vision Pro barata, que bueno, barata que a lo mejor son 1.500 pavos, que eso barato es entre comillas. Pero bueno. Y una cosa más de mi chincuo, que no estoy de acuerdo para nada, es en el tema de Mixer Reality. O sea, que diga que el Mixer Reality va a bajar en el interés del mercado. Que va, o sea, ha sido todo lo contrario. O sea, realmente yo creo que ha roto muchas cosas de, incluso de otras empresas, ha impactado un montón para que vayan detrás de él, de buscar ese pass-through de buena calidad, de poder trabajar y hacer cosas en Mixer Reality. De hecho, es que es el puto meta, es el que está el competidor. O sea, es que no estamos hablando de que sí, que Apple es la hostia, ¿vale? Pero es que es el puto meta. O sea, es que meta, es que no es pequeño. Por cierto, ¿sabes que la Real Academia de Lengua Española admite a día de hoy decir puto como una forma de decir me puto? Encanta esta planta. ¿Un adjetivo? Un adjetivo, sí. De super, super exciting. ¿Me puto molas? Me puto molas. Ya lo puedes decir. Ah, te puto quiero. Hostia, ¿eh? Eso es muy heavy, ¿eh? No, hostia no. Hostia no se puede. Hostia no, hostia no. Hostia no, es puto. Es el puto meta, eso sí lo puedes decir. Te puto quiero comer la boca, por ejemplo. O te quiero comer la puta boca. No, no sé, es que... Oye, pues aquí ya no se han cesado al vídeo. Ya. No, no, porque está... Lo admite la Real Academia de la Lengua. Hostia, como me... Hostia, no, Carlos. Ah, por Dios. Por Dios, sí, ¿no? Puto, solo... Que digo, si no, si nos cierran al vídeo, le metemos una caña y le decimos que la RAE dice que puto puedes decirlo. Sí, sí. Ahora a ver si puede decir porno y ya está. Pero porno se puede decir, ¿no? No. Lo que no se puede decir es enseñar. Pero por decir... No, diga, pues acaso. Tengo ganas de probar el puto porno. Buah, ya la... Oye, no, en serio, nos hemos desvariado. Este es el final del vídeo, chicos. Sacad vuestras conclusiones de APE. Nos hemos dicho las nuestras. Sí, yo quiero decir algo de lo que estabas diciendo antes que no me has dejado respecto a lo que dice de lo de las Pancake y las OLED y no sé qué. A ver, si van a quitar esas características, entonces ya nos estamos convirtiendo en la Apple Vision Pro barata. pero no creo que ese producto que ha sacado ahora... No, 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 lo vamos a quitar. No creo. Ahí creo que también se equivoca, Minchinkuo. Vale, ya es puto terminado. Es puto terminado. Sí. Suena un poco bestia, ¿no? Y en otros días. Puto me encanta. Adiós. Feliz puta Navidad. No, hostia. Chao, chao. No nos tengáis en cuenta. Danos un like. Nos queremos. Eso, eso. Dale a like. Ya no hay nadie en el vídeo. Ya no hay nadie aquí. Lo hemos dicho todo, ¿no? Sí.